Hace ya unas dos semanas se hizo viral acá en República Dominicana un vídeo en el cual se veía a una banda del vecino país en un videoclip de lo que si usted ve a simple vista parece ser bueno pues un grupo de rap que está haciendo un videoclip una canción con un look vestimenta militar pero que es fake pero resulta que es al revés es una banda auténtica que graba un vídeo militar en un vídeo con utensilios dispositivos armas uniformes todo militar y el videoclip pues llamó bastante la atención en nuestro país porque el mensaje que dejó es que esa gente está artillada hasta los dientes ahora bien soto jiménez por ejemplo dice que todo lo que hay que hacer es ver una foto de ellos para percatarse de que en efecto usted tiene al líder y tiene a unos cuantos jugadores mates que tienen armas sofisticadas pero que el resto anda con machetes y demás lo cual supone que si hay armas pero que no no proliferan y que sólo un grupito en cada banda en cada banda es el portador de esas armas ahora la república dominicana o más bien las fuerzas armadas que preside el general carlos luciano díaz morfa han lanzado un vídeo en donde se exhibe el equipo militar o parte del equipo militar con el cual cuenta república dominicana lo primero que yo veo en ese vídeo que no sé cómo compaginarlo con lo que vi en la frontera es que se trata de jóvenes soldados dominicanos que lucen en muy buen estado físico esos soldados dominicanos que están en esas filmicas tienen un perfil que no se corresponde absolutamente en nada a lo que yo vi en la frontera cuando fui a hacer aquellos reportajes eran gorditos totalmente oiga bien totalmente fuera de forma con armas viejas que ya es hora de que en esa frontera de da jabón si tenemos tanques de guerra parquemos uno ahí si tenemos helicóptero militar también que se parquea y aunque tengan escasa funcionalidad el tema señor ministro es la disuasión el tema señor ministro de las fuerzas armadas es infundir miedo que por cierto si hay un funcionario que deberíamos concienciar en este momento y dejarlo tranquilo en caso de es al ministro de las fuerzas armadas porque se tiene que ser ahora mismo el ministro que más la está cargando pesa como se dice pero esa fílmica que se puso a rodar en redes sociales es nuestro mensaje público a barbecue a esa banda me parece que fue hizo que grabó ese vídeo bueno pues miren estos muchachos no están en un vídeo de rap estos muchachos son soldados y están en lo suyo no están en vitrineo lo grabamos porque lo mandamos nosotros no porque ellos querían lo que se ve ahí me agrada república dominicana tiene una situación delicada no sólo por la migración sino por el hecho de que nosotros apelamos al desarrollo de ese país sobre la base de que entendemos que si ese país avanza y prospera entonces ellos no tendrán la necesidad de tener que emigrar para república dominicana pero obviamos que si ese país avanza y prospera oigan esto que voy a decir en algún punto x de ese desarrollo les dará por tener su propio ejército y nadie sabe qué podría pasar cuando ellos se sientan o infieran que son superiores a república dominicana o sea que la situación de nosotros es un dilema sempiterno palos y boga palos y no boga si se logran desarrollarse y enriquecerse como caramba estaría el dilema de uno saber en que uno no saber en qué pie está parado porque quién pudiese impedir entonces que conformasen su propio ejército y la pregunta del millón sería para enfrentarse o más bien para conquistar a quién vamos a conversar un poquito con diomar delgadillo sobre un área que está presente en promociones en redes sociales y es el tema inmobiliario ahora bien más allá de captar un potencial cliente gracias a una promoción en redes sociales es muy importante que una vez el vendedor de bienes raíces está frente a ese cliente tenga conocimiento de herramientas con las cuales conducir a ese cliente potencial y cerrar esa venta adelante llamaré bueno muchísimas gracias a neudi bueno primero es importante saber que la experiencia a nivel inmobiliario depende de muchos factores hay muchos puntos que resultan críticos en el hecho de pasar a una persona de un prospecto a un cliente real y eso tiene que ver con muchas cosas combinando el saber hacer con el saber ser es muy importante el saber hacer depende de las conocimientos de las destrezas profesionales que tú tengas pero el saber ser es lo que te marca una diferencia realmente el saber ser implica mucho más allá de un conocimiento profesional que tú tengas significa autenticidad significa transparencia y significa una estructura de pasos que si están bien llevadas a cabo la seguridad de que ese cliente se convertirá en un cliente real para ti es bastante alta porque tú puedes perfilar una persona en cinco minutos en diez minutos o sea existe una media de tiempo óptimo para perfilar a un cliente y saber si se está perdiendo el tiempo o saber si tiene interés y saber a su vez que mostrarle claro que sí el procedimiento para precalificar es vital realmente y de ahí se marca la diferencia entre trabajar eficientemente o tú perder tu tiempo yo les voy a te voy a conversar con un ejemplo algo que me pasó hace unos años y que marcó la diferencia en mi forma de trabajar yo estaba atendiendo una persona con todas las cualidades para comprar una propiedad se iba a casar estaba interesado estaba motivado tenía las condiciones para hacer un préstamo en una institución bancaria efectivamente pues le presté atención duramos aproximadamente dos o tres semanas trabajando con esa persona y cuando ya él encuentra la propiedad que realmente le satisface entonces yo le hago la pregunta que más te falta ya para cerrar este acuerdo y él me dice no no he vendido mi propiedad entonces qué significa eso la precalificación es muy importante y depende de el que quiere tu cliente donde lo quiere donde lo quiere pero lo más importante también cuando lo quiere qué pasó con ese cliente esa persona estaba lista pero no era su momento no era su momento porque él necesitaba vender una propiedad primero que él tenía para proceder a comprar la otra y cuando iba a pasar eso o sea eso es indeterminado no lo sabemos puede durar un día puede durar un mes como puede durar un año o sea dependiendo de las condiciones de la venta entonces muy importante como primer paso tú tienes que crear una metodología secuenciada una metodología secuenciada una metodología de conversaciones de venta donde el prim tu primera conversación esté enfocada a precalificar tu cliente y saber si ese cliente está preparado para comprar en este ok una conversación ahora bien esa conversación debe darse por whatsapp debe darse en persona o da igual realmente lo ideal es que sea en persona tú le propones a la persona como se sienta cómodo pero tú le vas proponiendo y lo vas guiando en esa primera conversación tú la puedes hacer ahora la tecnología te ayuda porque anteriormente tú tenías que estar presencial con una persona para verle a los ojos para verle a la cara pero actualmente no actualmente tú puedes hacer uso de tecnologías que te ponen en contacto visual con las personas y es como si tú estuvieras presente con esa persona en el momento entonces básicamente como le quede cómoda a ese cliente tuyo puedes coordinar una reunión vía zoom vía presencial en tu oficina y ahí determinas número uno precalificas tu cliente y número dos persuades tu cliente para una segunda reunión donde tú en esa segunda conversación vas a identificar cuál es la necesidad real de ese cliente cuáles son sus dolores reales para proceder a manifestarle o a sugerirle cuál es la solución a ese a esa necesidad que tu cliente busca yo hablaste de una metodología para perfilar a un cliente pero se me ocurre que una persona que tenga experiencia en cualquier en cualquier ámbito puede perfectamente de manera orgánica aprender a perfilar un cliente ya con el simple hecho de ver cómo cómo actúa cómo reacciona a las preguntas que se hacen por ejemplo en nuestro ámbito que es la comunicación publicitaria ya por experiencia uno sabe que un cliente que se te presenta como muy como muy siempre muy dispuesto muy solicito muy como con un ánimo desbordante es el típico cliente que terminará haciendo absolutamente nada yo por ejemplo en ese proceso de perfilar cuando y de hecho lo digo no mira tal cosa porque siempre es el mismo patrón y al final del día nunca ha sido ni siquiera la excepción que confirme la regla no sé si en el ámbito del sector inmobiliario pasa algo similar o sea que tú puedas aprender a perfilar un cliente con dos conversaciones ok y decidir descartarlo o seguir con él claro que sí en mi experiencia particular te puedo decir que desde que un cliente me dice que está ha visto varias alternativas que tiene tanto tiempo viendo propiedades ya eso es un punto básico para mí o sea porque ya eso me da una idea de en qué nivel se encuentra ese cliente si ya tú tienes opciones no es lo mismo tú comenzar desde cero a ver alternativas y eso me trae el camino muy bien adelantado eso es parte de una precalificación lo segundo es y muy importante también muchas veces tú puedes tener un cliente entusiasmado tú puedes tener un cliente deseoso de comprar pero si esa persona está interesada me interesa esta propiedad vamos a suponer ya diste los pasos con él le mostraste opción está decidida antes que todo tú tienes que garantizar que esa persona te facilite una precalificación de un préstamo bancario de una institución bancaria porque qué va a pasar si tú haces un contrato con esa persona firma un acuerdo te da un inicial te da un dinero más sin embargo llega el momento de la precalificación bancaria y qué pasa no pasa nada el cliente no califica qué pasó eso es un negocio que se va a cancelar entonces primero para no trabajar dos veces consigue esa precalificación de la institución bancaria con la que ese cliente esté trabajando y en base a eso tú das el segundo paso entonces hay muchos pasos que nos podemos evitar en todo este proceso y que nos garantiza un final mucho más exitoso una última preguntita en ese proceso de abordaje y conducir a un cliente así como tú puedes detectar cosas que pueden hacer que tú decidas seguir o no con el negocio también hay cosas que el cliente puede detectar negativas en el vendedor tienes alguna de esas que tú le puedes sugerir a los vendedores de bienes raíces de algo así como no hagas esto porque eso enciende una bandera roja en el comprador que va a ser que así como tú puedes dejar de acompañarle él decida cambiar de agente claro que sí perfectamente bien número uno y más importante la transparencia si haces todos tus procesos de manera transparente te puedes equivocar en cualquier información que le deja tu cliente de manera técnica pero de manera consensuada de manera premeditada o por omisión que no le digas algo a tu cliente importante que debe saberlo eso te va a garantizar un negocio en ese momento pero a la larga la secuencia de los negocios que es lo que la gente busca realmente te va a anular por ese lado y realmente lo que te da la ventaja competitiva en este negocio inmobiliario es la continuidad de los negocios porque de nada vale que tú hagas un negocio una única vez eso no te da permanencia en el mercado y los clientes saben perfil percibir bastante bien cuando estás realmente diciéndole la verdad o cuando lo que estás tratando de que encauzar una venta y ganarte un dinero son dos cosas muy diferentes más sin embargo si lo que buscas es ayudar a tu cliente en el proceso este dinero viene consecuentemente a raíz de todo esto excelente diomari delgadillo experta en el sector bienes raíces compartiendo con las personas que ya están en este ámbito o los que se están iniciando algunas cosas que le han arrojado un saldo positivo en su carrera ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación en un temita alejado de la política pero que es vital y es básicamente comprar o alquilar una vivienda resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1